hola qué tal vamos con otra receta navidad como algunas de las que ya hemos hecho últimamente y siempre digo lo mismo hoy voy a hacer bacalao esta receta es con bacalao aquí tengo de este a punto de sal pero oye esto es libre si lo queréis hacer con otro tipo de pescado ya sabemos que están las cosas mal y os llega para para otra cosa que sea más barata que el bacalao pues pues oye lo que le pongáis queda un plato super bonito por decir alguna palabra queda muy original luego en el corte ya lo veréis fijaros que se llama bacalao arcoiris entonces pues es muy colorido y ahora os digo los ingredientes y veréis como con todos estos ingredientes pues claro tiene que salir colorido por fuerza mira lo primero que vamos a hacer es que como ya tengo el aceite caliente lo primero que voy a hacer es echarle unos trozos de cebolla así a grosso modo porque solamente lo queremos para perfumar el aceite no lo vamos a no vamos a utilizar esta cebolla ya os digo es para que coja sabor el aceite y mientras os voy explicando el aceite ya lo tenía caliente aquí tengo tomate triturado aquí tengo pasas y piñones un puñadico de espinacas esto casi es una bolsa de las que venden ya lavada lo que pasa es que se quedan en nada y lo vamos a mezclar ahora con un tetravic de 200 de nata unos ajos tiernos esto es opcional voy a hacer una mayonesa con este mismo aceite después de haber frito el bacalao con estos ajos pueden ser ajos duros hacer una mayonesa bueno un alioli con ajo normal o con este una vez frito que queda mucho más suave eso es opcional o mayonesa sola si el ajo sienta mal eso también aquí tengo una copica de pedro ximénez que es el que yo tenía así más pero si lo hacéis con un tipo manzanilla un oloroso queda mejor pero bueno yo no tenía le voy a poner una copica de pedro ximénez que le va también muy bien a las pasas y a los demás ingredientes aquí tengo un huevo para la mayonesa y un poco de pimienta así que como os digo lo primero que vamos a hacer es freír bien la cebolla sin que se queme pero que el aceite coja sabor mientras se fríe la cebolla lo que vamos a hacer es triturar las espinacas con la nata a ver a lo mejor no hace falta toda voy a probar con la mitad y si no hace falta se la he hecho le voy voy a poner un poco de pimienta y sal ah bueno pues este la preparación la dejaremos aquí lo dejamos aquí para la hora de montar ya tenemos una de las capas hemos sacado la cebolla y ahora le pongo los ajos lo veis la cebolla pues la he sofrito un poco pero no hace falta que esté que deje un poco de sabor hemos sacado los ajos del aceite un poco fritos o fritos tampoco hace falta freírlos mucho y los hemos puesto en otro vaso de la batida y ahora voy a freír el bacalao a fuego lento lo tengo de 5 al 10 lo tengo a 9 o sea del 1 al 9 lo tengo en el 5 lo vamos a freír lentamente que se como dicen los cocineros de verdad no yo que no soy cocinera los cocineros de verdad dicen como dicen cuando lo fríen así muy lento nada me acuerdo de la palabra lo concitar no como se dice bueno ahora lo digo que no me sale pues una vez que hemos sacado el bacalao que aquí yo como veis tengo una pizca de na como decir una aquí una pizca de na claro evidentemente es según para la gente que lo hagáis por eso os he dicho que que si el bacalao oye nos sale muy caro porque somos 20 bueno estas navidades no porque no nos podemos juntar más de 10 pero bueno 10 pues y está más barato yo que sé la alubina por si lo queréis hacer con con cualquier otro pescado pues bueno de del aceite de freír el bacalao vamos a sacar bastante porque con dejar el suficiente para freír el tomate hoy esto que miedo me da que hierve muy fuerte vamos a poner el tomate me da miedo por si se me rompe el cacharro he puesto este de loza pero vamos a dejar que se vaya friando el tomate claro el aceite este para para la que lo voy a utilizar para la mayonesa con los ajos hay que dejar que se enfríe porque no le podemos echar este aceite a los huevos si al huevo de la mayonesa si no se nos cuaja así que mientras se fríe el tomate dejamos que se vaya enfriando el aceite pues habéis dado cuenta que lo vamos haciendo todo con el mismo aceite en la cocina hay que ir sumando vamos sumando sabores el sabor de la cebolla el sabor del ajo del bacalao y ahora freímos el tomate en el mismo aceite eso solo y yo no sé a qué cocinero ahora le ponemos sal azúcar no porque va a llevar el vino que vino dulce entonces si el tomate está un poco ácido lo va a contrarrestar bueno y las pasas así que vamos a dejarle que se fría un poco más le ponemos el vino que evapore y por último las pasas le he puesto sal y una poca pimienta le vamos a poner el vino y las pasas y los piñones y lo dejamos otro poco los piñones tienen que hidratarse están muy secos pero aquí ahora en el tomate se van a hidratar vamos a dejarlo otros dos o cuatro minuticos que evapore el vino vale pues las preparaciones del fuego ya se han terminado así que vamos a ir montando el plato le he puesto también un poco de pimentón para que coja más color cico que para eso es arco iris bueno pues vamos a poner la capa de tomate con piñones y pasas abajo en el molde bueno en la rostidera en el cacharro que lo vayáis a poner hombre si es de cristal pues también queda más mono porque se ven luego los colores se transparentan los colores y queda más chulo pero como si lo queréis poner aquí ya que está el tomate y así bueno tiene que ser algo que se pueda meter al horno pero es un momento porque es solamente para gratinarlo es que no quiero vaciarlo con la sartén porque no quiero que caiga todo ese aceite quiero escurrirlo un poco bueno ahora le ponemos el bacalao voy a poner con la mano y así patino mejor madre mía como va a estar esto vale ahora le ponemos la crema de espinacas como he dicho antes si lo tenéis que hacer para más gente claro tendréis que poner dos o tres paquetes de espinacas y dos tetrabril de nata o medio litro era nata para de cocinar no no de la de montar que esta tiene menos porcentaje de grasa vale ahora voy a dejarme que haga la mayonesa ya sabéis con el aceite que he guardado de freír el bacalao y de todo eso venga pues con el huevo que tenía el aceite que he reservado de de freírlo todo y los ajos hemos hecho una mayonesa ahora la repartimos por encima tiene que haber hecho una poca más pero bueno está como está la mayonesa esta dios mío está de muerte vale pues ahora a gratinar madre mía no os imagináis como huele esto huele que que vamos que vamos a cenar ya porque son en este momento las nueve y cuarto y lo vamos a cenar ahora mismo bueno voy a sacar una porción para que veáis el corte a ver si puedo sacar de todo un poco es difícil porque claro no es un pastel está todo blandico pero bueno ya se ve un poco de todo tomate claro al cortarlo se mezcla pero bueno es voy a probarlo ahora mismo porque tiene un olor que mira y hoy lo voy a probar delante de vosotros a ver me voy a quemar madre mía buenísimo no dejéis de hacerlo quedáis divinamente no es difícil es un poco entretenido de hacer las elaboraciones pero yo lo he hecho en exactamente claro ya sabéis que los vídeos se van cortando pero en una hora o un poco menos todo menos las espinacas que las tenía ya cocidas pero todo lo demás ya lo habéis visto que lo he hecho ahora mismo bueno pues ya sabéis darle al like si os ha gustado y si no estáis suscritos suscribiros la cocina de Isabel hasta la próxima y un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!